Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más gente, hoy tenemos aquí una buena review de manditos, en este caso mandos para Nintendo Switch de la marca Nixie, que sabéis es una marca de la cual hemos analizado pues un montonazo de mandos y aquí llegan, pum, los Hyperion Pro, una auténtica maravilla de mandos que realmente si seguís un poco lo que son los periféricos de la marca, lo que tenemos son los Hyperion que ya conocíamos, de acuerdo, pero mejorados hasta un punto de vista. Que sinceramente, pues la verdad que merece bastante la pena y vamos a hablar un poquito de las cosas que ofrece, de momento los tenemos en esta gama de colores que no voy a engañar, no me convencía mucho, pero cuando lo veis ya puesto dices, oye, cuidado que no queda nada mal, de acuerdo, por supuesto empezamos un poquito con el contenido de la caja, al cual os pondré en pantalla en base a unas fotitos que he hecho, donde tenemos pues el cable USB para carga, cable USB-C, que no es necesario porque estos mandos los podemos cargar directamente como un Joyco, es decir, los conectamos a la consola, la consola la ponemos en el dock y ya está, se cargarían igual, tenemos también la pieza central, de acuerdo, esta pieza central de plástico que nos permitirá convertir los Joycons en un mando Pro y luego además también pues un pequeño manual de instrucciones, está en español por cierto, y pondrá pues todas las combinaciones de botones para sacar partido pues a sus diferentes funciones. Vamos a ver, hablando un poquito de lo que tenemos en esta nueva versión de los mandos Hyperion, lo primero de todo y lo más importante yo creo, adiós Drift, de acuerdo, aquí tenemos los analógicos que se llaman ahora, se les ha bautizado como Hall Effect, de acuerdo, que son los sticks magnéticos y no pueden tener Drift, de acuerdo, llevan una tecnología completamente diferente que funciona mediante imanes, por lo que los problemas que daban los Joycons originales e incluso los analógicos que encontramos en los mandos de Playstation o Xbox, pues aquí es imposible que pase, de acuerdo, una auténtica maravilla, van perfectos, lo he estado probando este mando durante básicamente tres semanitas que me lo mandaron y bueno, se han convertido pues ahora ya en mis Joycons completamente oficiales de cara a jugar, porque ya no puedo jugar con los Joycons normales, como ya dije anteriormente, incluso con otras revisiones de la marca y es una pocholada, ya os digo, funcionan súper bien, súper precisos y olvidados del Drift, que eso es súper importante y te quedas muy a gusto, sobre todo a la hora de comprar mandos, que a mí me pasa que yo me compro mandos, me compro de equipo de Playstation y dices, joder, qué miedo que a los tres días ya empiezo a notar el Drift, pues aquí, olvidados. Luego también tenemos una crucetita que viene muy bien, sobre todo para el tema de los Fighting Games, tenemos una cruceta fantástica con una pulsación maravillosa, yo creo que es una cruceta de membrana, no es una cruceta de pulsador, pero se siente muy bien, es como que no está ni blanda ni dura, para el tema de las diagonales funciona súper bien, la verdad que es una auténtica maravilla y aquí tenemos pues nuevamente, como digo, la sustitución de lo que sería la cruceta de los Joycons, que son los cuatro botoncitos, por una cruceta de verdad, lo cual es completamente maravilloso. Seguimos hablando un poquito ahora de lo que serían los botones XY, A y B, que como podéis observar, y espero que se vea bien, vienen retroiluminados, a ver si enfoca esto un poco, ahí está, vienen retroiluminados, a diferencia de lo que eran los mandos Hyperion originales, que no venían retroiluminados, puede parecer una chorrada, pero cuando juegas a tantas consolas, tienes la Playstation, tienes la Xbox, sobre todo con Xbox, hablando, al ser una configuración diferente de botones, he sido incapaz de aprenderme los botones de Switch en todo este tiempo, y cuando estás jugando por la noche, creedme que tener los retroiluminados ayuda bastante, por lo que muy bien. Luego, por supuesto, como podéis ver, botón de Home, botón de capturar, bueno, pues captura de pantalla, y luego además, deciros que tiene la función de despertar, es decir, si usamos estos Joycons en formato Mando Pro, que ahora los pondremos para que los veáis, pues también podemos despertar a la Switch si la tenemos en Standby puesta en el Dock, que es una función que está muy bien, sobre todo si sois jugadores, como digo, de modo sobremesa, y la verdad que se agradece mucho. También tenemos un botón de Turbo, donde tanto, bueno, podemos configurar, ya sea tanto en este como en este, pues un botón que funcione a modo Turbo, si así lo requiere, pues un poquito el diferente juego que usemos, y para mí, algo que es maravilloso, es en la parte trasera, estos, veis, estos botones de aquí, estos botones son maravillosos, ¿de acuerdo? Porque podemos mapear un botón delantero, el X, el Y, el A, lo que sea, lo podemos mapear ahí, y usarlo como acceso directo. Además, cuando nosotros cogemos la máquina, fijaos que es que quedan súper bien, quedan súper bien, no los pulsas por error, que eso también está muy bien, por el tema de la propia ergonomía, que es una maravilla, y realmente están muy bien pensados y funcionan fantásticos, la verdad. Luego también, por supuesto, giroscopio, ¿de acuerdo? Que es una característica importante, y por contra, comentaros que, por ejemplo, no tenemos lector para Amiibos, que esto es una característica que, bueno, habrá mucha gente que no le importe mucho, pero es importante comentarla, ¿de acuerdo? No hay un lector de Amiibos, y la vibración es regulable, lo cual está muy bien, pero no es áptica. Que esto, ya os digo, a mí la verdad que me da bastante igual el tema de la vibración áptica en Switch, pero, obviamente, esto es vibración normal, ¿de acuerdo? Regulable, con diferentes niveles de intensidad, pero normal y corriente. Hablando un poquito de convertir todo esto en el mando pro, pues como ya he dicho, tenemos esta piecita central, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues sin ningún tipo de problema, ¿no? Ya conocéis todos los carriles, ¿no? De Nintendo Switch, pues mira, los conocéis, uno aquí, cogemos el otro, y cataplón, chisplón, sin ningún tipo de problema, encajamos, y ya tenemos el mando pro. Mira, lo he encendido y he despertado, y he despertado sin querer a la Switch que tengo aquí puesta, para que veáis que la función de despertar funciona, ¿no? Yo creo que nunca mejor, nunca mejor que una buena prueba. Y, bueno, ya podéis ver un poquito, pues, cómo realmente quedan muy bien los mandos. Además, tenemos, pues, el tema de la retroiluminación, que como ya he dicho, pues, está muy bien, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues para mí, este formato es muy, pero que muy bueno. Me gusta mucho, sobre todo, porque con lo que valen, que valen 60 euros, aunque tendréis aquí un código de descuento exclusivo del canal, realmente estás comprando unos buenos Joy-Cons, unos Joy-Cons inmejorables, porque ya os digo que este mando te lo vende Nintendo de manera oficial, y quitando el tema de que no tiene lector de Amiibos, y lo de la vibración áptica, aplaudiríais, ¿vale? Porque yo sigo sin entender por qué Nintendo no ha hecho este formato de mando, para los que tenemos manos grandes, ¿eh? Que yo soy de manos grandes, y lo paso muy mal con los Joy-Cons. Y saber que te compras unos Joy-Cons cojonudos, que no van a tener drift en toda tu vida, y que además los puedes convertir en un mando pro, como podéis ver, y yo he estado jugando con este mando, tanto en modo dock como en modo portátil, a tope, y es una maravilla, o sea, es que es increíble, es un mando pro, literalmente, ¿vale? Un poquito más ligerete, un poquito más ligerete, aunque realmente yo creo que el peso, no tengo ahora ninguna báscula para medir cositas tan justas, pero realmente el peso sería un pelín más que el de un Joy-Con, pero por muy poco, o sea, es irrelevante, no lo vais a notar, ¿no? Cuando lo tenéis en modo portátil. Y me encanta este concepto, además me parece súper bonito el mando, ¿eh? La verdad que es muy, muy bonito, en su formato, fijaos qué maravilla. Es lo que os digo, ¿eh? La combinación de colores, al principio la pensaba, y yo decía, qué combinación más rara. Pero es que luego lo ves, y sobre todo cuando lo tienes, joder, y es súper especial. Me gusta muchísimo, tío, la verdad que es súper bonito. Y estos, pues ya os digo, me parecen una completa maravilla. Creo que si tienes una Nintendo Switch, son magníficos. Y aquí también hablo un poco de la comparativa con los Nixie Wizard, que fueron también los otros mandos que analizamos, de acuerdo, que os pondré el enlace al vídeo. Cuando termine este vídeo, saldrá directamente el enlace para ver el análisis de este mando. Y digamos que lo que ha hecho aquí la gente de Nixie es coger la tecnología que metieron en estos Nixie Wizard, que tiene, pues lo mismo, ¿no? Gatillos traseros, sticks analógicos, retroiluminación, un aumento muy grande de calidad en los plásticos, ya os digo, pareciendo un mando oficial. Y han cogido todo ese concepto y lo han trasladado, pues, a su gama Hyperion, ¿de acuerdo? Siendo estos los Hyperion Pro, que indudablemente la mejora, pues, es muy notable. Aquí ya con esto realmente la elección no es que sea uno mejor que otro, es básicamente qué forma os gusta más. Si queréis un rollete así, tipo GameCube, pues aquí tenéis, como digo, los Wizard, que además los tenéis en varios colores, están estos, los negros y los plateados, que también me los mandaron, por cierto, los tengo por ahí. Y luego, si queréis, pues, algo más tradicional, tenemos los Hyperion, que de momento los Hyperion Pro, ¿de acuerdo? Importante los Pro, que de momento están solo en este color. No sé si sacarán, supongo que sí, que en el futuro sacarán unas mayores gamas de colores, pero que me parecen imprescindibles si tienes una Switch, ya sea este o este. Pero estos Joy-Con son los mejores que hay en el mercado de terceras marcas, por el hecho también de que tienen batería, ¿de acuerdo? Que hay mucha gente que se compra a los que, bueno, no sé si, no sé la marca exactamente, pero que no llevan batería y esos están bien, pero claro, drenan la batería de la consola y luego además no los puedes usar en formato mando. Y estos sí, por lo que ya os digo, es una pasada. Comentaros también como pequeño último punto, que se me había olvidado, que la consola la podéis poner en modo dock perfectamente con los Joy-Cons puestos, ¿de acuerdo? Entra perfecto, seguramente os pondré ahora, pues, una fotito para que lo veáis. Y eso, pues, también se agradece porque, como digo, estos Joy-Cons se pueden cargar o bien mediante USB-C, por aquí abajo, o directamente como los Joy-Cons de toda la vida, pues, cuando pones la consola en el dock. Yo creo que con esto, gente, ha quedado más que claro, ¿de acuerdo? Mi opinión sobre estos pedazos de mandos. Me gusta mucho la marca Nixix, la verdad que es una maravilla. Además, la colaboración que hemos tenido con ellos ha sido fantástica porque nos han permitido poder traer aquí al canal estos periféricos. Y es que, ya os digo, los puntos negativos que les saco al mando, pues, es eso, ¿no? No tener lector de Amiibo, que a mí en lo personal me da igual, y el tema de la vibración áptica, que en el caso de Switch, pues, tampoco le sacan mucho rendimiento, ¿no? Así que nada, gente, con esto nos despedimos y en la descripción del vídeo importante os dejaré un código de 10% de descuento por si os interesa, ¿vale? Tienen un precio de 60 euros, pero os dejaré, como digo, pues, un descuento que nos ha dado la gente de Nixix para el canal. Y, oye, 10%, pues, no está nada mal, gente. Así que nada, dicho esto, me despido. Espero que os haya gustado este pequeño review. Es cierto que tenía que comprarme una segunda cámara, ¿verdad?, para hacer las cositas así un poco más. Pero es que quería que os diga, el presupuesto no me da para tanto. En un futuro quizá, tal vez, ¿no? Así que nada, gente, un abrazo muy grande. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y nos veremos bien en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. ¡Hasta luego!